Coro Infantil Amici Musicae del Auditorio de Zaragoza. Este año van a ser doce conciertos para los amantes de los números. Doce conciertos desde el mes de enero, febrero y marzo. Hay cuatro producciones propias este año. Una es la que casi abre, que es el concierto de Enuevo. Allá hay 120 artistas participando en la producción. La Orquesta Sinfónica Goya, el Coro Infantil del Auditorio y la Compañía de Danza La Moff. Una producción también con músicos locales. Es El Sueño de una Noche de Verano, de Mendelssohn, en la que interviene la Orquesta Sinfónica Goya, el Coro Femenino Vigueriaris, la Compañía de Danza La Moff y el pintor Jorge Gai, creando el espacio escénico. La tercera producción es El Mesías de Händel. Forman parte de la producción 10 coros del entorno local. Está organizado, de hecho, por la Federación de Coros de Aragón. Son 500 voces. Y la parte musical estará a cargo de otra de las orquestas más o menos estables de la comunidad, que es la Orquesta Reino de Aragón. Y la cuarta producción cuenta con Mozart Martí Caballé. Es un concierto dedicado a la zarzuela española y estará acompañada por el Coro del Auditorio y con un invitado especial, que es Nacho del Río. La última novedad por ahora es que vamos a contar este año con 24 centros educativos de la ciudad. Son tres aspectos. Todo el ciclo, todos los conciertos, son pedagógicos. Son los doce conciertos. Porque están pensados para introducirse a amar la música, para empezar a conocerla. Más que a conocer, seguramente hay que ver con sentir. Es mucho más importante cuando intentas que los niños y niñas o la gente en general empiece a amar la música. Es más hablar de emociones que de conocimiento. Es que se emocionen con un concierto en vivo. Y vean lo inabarcable y lo apasionante que puede sentarse y gozar de un concierto. Ustedes sabéis que los conciertos son como siempre a las 11.30 de la mañana, en los domingos por la mañana. Seguramente es un reto. No hay ningún producto similar a este ciclo de introducción a la música en todo el estado. Me refiero a la cantidad, a la calidad, a la implicación de valores musicales locales y al precio por el que sale. Tanto a la producción, a la propia ciudad, como el que acaban pagando los usuarios y usuarias de este ciclo. Tanto se compran a bonos como si no.